La semana pasada anunciábamos que en estos días se empezaba a colocar la pasarela, que es un paso fundamental para poder empezar con este sueño que tenemos, que es el bajo nivel, el puente bajo nivel, que venimos trabajando incansablemente, denodadamente, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, junto con el Ministro Alexis Guerrera, por cumplir este sueño y esta obra tan importante que dejó para la ciudad de Mario cuando fue Ministro de Transporte. Así que la verdad es que nada, con mucha emoción y alegría de ver esto, de que por suerte tenemos ya las pasarelas que van a implicar que se va a empezar a hacer el pozo. Y la verdad que todo este tiempo que pasó se fue trabajando en la ingeniería de este bajo nivel. También tuvimos algunas trabas que tienen que ver con la burocracia que se pone por ahí, que nos encontramos, que no todos tiramos para el mismo lado, lamentablemente, en estas iniciativas tan importantes para nuestra ciudad. Bien, bueno, me parecía que iba a ser una obra que nunca iba a dar inicio y sin embargo ya están buenos pasos. Sí, efectivamente, la verdad que nunca estuvo en duda el inicio de la obra, sí sucedieron cosas que tuvieron que ver con los estudios que se hicieron, como el tema del agua que va a pasar por debajo, las bombas, incluso hasta tuvimos que atravesar una audiencia pública porque hubo una parte que tal vez no quería que se hiciera el puente bajo nivel lo que se dilatara, así que la verdad que estamos muy felices de ya estar en marcha.